La canción pasó así, o en esta época vino tal y otra, sino que contás un poquito, digamos el juguito de lo que pasó en ese momento, ¿no? Sí, aparte, tiene un poco de humor muchas cosas, porque me acuerdo que las anécdotas, algunas veces, cuando pasa el tiempo, las recordás y la verdad que te reís, la pasás bien. Pensás que vivís ese momento, ¿no? Claro, no, y aparte que me envuelvo, vuelvo a ese momento y es bastante completa la historia, no es una biografía, sino con todos los detalles que me puedo llegar a acordar y encontrarlo, así que este día también va a estar ahí, porque es todo el 2017. Pues vamos a ver si no hay un diario, un libro, chicos. Bueno, contanos un poquito cómo es tu manera de escribir, qué es lo que te inspira, cómo... Los acordes, o sea, sobre el instrumento me pongo así como estoy acá, tal vez con un pater de batería en la computadora, escuchando el ritmo, y no, voy tirando los acordes, depende del acorde, es lo que me lleva a escribir la letra. Bueno, muchas veces son cosas que... ¿Y siquiera es la música, entonces? Con la letra, o sea, la base, sería la base, la guitarra con los acordes y la letra ahí, y después, bueno, la voy trabajando, si alguna palabra está mal, la voy cambiando. Bueno, interesante. Jorge, ¿vos alguna pregunta? No, particularmente, porque estoy filmando en este momento, Eduardo. Está bien, Dani, ¿está bien? Vamos a escuchar otro temita. Bueno, vamos a hacer un tema que es un cover que venimos haciendo, de los abuelos de la nada, la van a cantar ellas, de costumbres argentinas. Ah, muy lindo tema. Muy lindo tema. Muendo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano una carta para jugar el juego cuando quieras, caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar, esperando, esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación, cada vez que doy el corazón, yo camino todo y veo, cada vez que quiero y te espero. Caminando, 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 caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar, esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Caminando, 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 cam Costumbres argentinas de decir no.